Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar, gracias por todos los comentarios que me dejan, por sus likes, por las vistas que le dan a mis videos, también por suscribirse. Estoy de verdad súper alegre. El tema de hoy es un video para complacer peticiones de ustedes, las personas que me retroalimentan y me dejan saber qué quieren ver. Entonces algunos me estaban pidiendo que hiciera un video sobre competidoras que no ganaron y debieron haber ganado, o sea, competidoras que la corona les fue robada. Y otros piden que les haga si la que ganó no hubiera ganado, a mi entender, quién hubiera ganado. O sea, es un trabalenguas, pero bueno, básicamente es eso. O que bien fuera de reinas robadas, o que bien fuera de que si las que ganaron no hubieran ganado, para mí, quién hubieran ganado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tratar como que de más o menos mezclar estos dos temas y hacerlo en un solo video. Así que sin más preámbulo nos vamos con el tema de presentación. Pero antes quiero decirles una cosita muy rápido. En mis comienzos yo hacía el canal netamente en drag. Después dejé de hacerlo en drag y lo mantuve haciendo como hombre, como varón, pero con maquillaje. Hasta el punto que hoy por hoy lo estoy haciendo así como me ven natural. La razón es de que yo entre mi drag, que me ocupa como tres o cuatro días a la semana, más mi trabajo de día como artista de maquillaje, también me ocupa de tres a cuatro días, pues entonces no tengo tanto tiempo. Y el tiempo que estoy en casa es un poquito para estar con ustedes, para disfrutar también de cosas que me gustan, sobre todo estar en YouTube el día entero. Me encanta ver YouTube, es mi atracción número uno, no hago otra cosa. De hecho la televisión para mí ni existe. Y entonces no me gustaría pues como que el tiempo que tengo perderlo, haciéndome el rostro y demás y tal, para entonces estar grabando videos. Por eso los quiero invitar que si quieren ver a Anika Leclerc en full drag, en pura fantasía, pues me pueden seguir por todas mis redes sociales, específicamente por Instagram, que es de las que más estoy usando. Y recuerden que mi Instagram es anika-leclerc. Anika Leclerc, búsquenme, ahí les estoy dejando abajo, pues cuál es mi Instagram. Pues por favor me pueden seguir y así pueden ver cómo es mi drag, lo que hago, lo que uso, en fin, para que puedan ver a la draga que vive en mí. Porque me parece que por un buen tiempo estaré haciendo los videos así como nene, como varón, como niño. Así que bueno, ahora sí ya sin más preámbulo con todo esto explicado, vámonos con la presentación y comenzamos enseguida con el video. Este video sí juro que no va a ser extremadamente largo, porque hasta a mí me da vergüenza con ustedes, aburrirlos de tanto que hablo. Así que vamos a comenzar enseguida. Ok, pues temporada número uno. En la temporada número uno, yo, perdónenme, para nada hubiera escogido a Bibi Sahara Benet. Ella me parece que sencillamente tuvo la suerte de ganar por varios motivos. Número uno, fue la primera temporada, fue la primera vez, fue la primera experiencia para todos, para RuPaul, para los productores, para las competidoras. O sea, era un proyecto que salía de cero, que nacía de la nada y entonces quizás ni ellos mismos sabían que estaban buscando. Entonces yo creo que deciden coronar a Bibi porque ella era pues como que esta imagen muy sofisticada, muy fina, muy elegante, que es lo que por años ha estado en la mentalidad de tanto la comunidad drag como en la comunidad LGBT que encierra la comunidad drag y en el mundo entero. Siempre la imagen de la drag queen ha sido de muy pageant queen, de muy estilizada, muy fina. Y entonces yo creo que eso fue lo que quizás RuPaul fue buscando en esa primera oportunidad. Y honestamente si era ella quien más cumplía pues con estos requisitos de verse muy elegante, muy fina, muy, sabes, como que en punta en todo momento. Pero ahora, ¿realmente Bibi debió haber ganado la temporada uno? Absolutamente no. Y la calidad de su trabajo, que por lo que veo no ha mejorado incluso con el paso de los años, lo pudimos ver en el All Stars 3. Sean sinceros, por favor, pónganse la mano en el pecho y díganme de corazón. ¿Ustedes creen que realmente ella, como decimos los cubanos, pintó algo en la competencia? No, esa mujer estaba allí que a veces yo decía, mamá, pero despierta, que esta es tu oportunidad de traer tu carrera de vuelta. Y no, era una cosa que en cada capítulo a ella todo le valía, pues le valía madre y no sé, no le vi fuerza. Y así mismo fue su paso por la primera temporada. Ella se dejaba mucho llevar por su look, por su estilo, por su femineidad y eso era lo que brindaba. Para mí, honestamente, quien debió haber ganado la primera temporada debió haber sido la mismísima que me encanta, mi amiga, mi hermana, Nina Flowers. ¿Por qué? Porque Nina Flowers demostró tener talento, demostró que cuando tenía que ser cómica, podía ser cómica. Cuando tenía que actuar, podía actuar. Sus looks eran espectaculares, pero obviamente eran más bien un poco andrógenos. Era más bien como pues jugando con esta línea de donde se une a mitad de camino lo que está entre un hombre y una mujer. Y quizás para entonces, en ese momento, quizás no era lo que quizás el programa estaba buscando. Porque se salió un poquitico sobre los cánones establecidos de cómo debía ser una drag queen, paquete completo o una reina. Y yo creo que por eso fue que Nina no ganó. Incluso hasta Chanel, a pesar de haber sido controversial en su temporada y tal, yo creo que hasta ella hubiera podido tener mejores oportunidades que la mismísima Vivi Zahara Benet. Pero bueno, lamentablemente la coronaron. El tiempo demostró que quizás RuPaul no tomó la mejor de las decisiones. Porque ahora quizás los odiosos vengan y me digan, no, pero mira, han pasado 10 años, que más tú les puedes... No, no importa porque si esa es la justificación que ustedes me van a dar para darme quizás a entender a mí por qué ella hoy por hoy no es nadie, pues no es válida. Y les digo sencillamente por qué. Por el sencillo hecho que Nina Flowers, que es de esta misma temporada, hoy por hoy es una de las DJs más buqueadas, más reconocidas y más solicitadas. No solo en la escena gay, sino en todo el mundo del género house. Así que eso es, para ya callarles la boca, mi ejemplo de cómo sí se puede transcender a pesar de que hayan pasado ya 10 años. Saliendo de esta temporada, nos vamos con la temporada número 2. Tyra Sánchez, a mí honestamente, también de corazón tengo que decir que no era mi tipo de reina. Tyra Sánchez, para mí, no debió haber ganado la temporada 2. Tyra Sánchez en la temporada 2 fue una perra, fue una creída, fue una engreída. Fue una persona que tenía de verdad un carácter que era muy chocante. De hecho, la edición la ayudó muchísimo porque bastante bien la hicieron ver para quién realmente Tyra era. Pero, una vez más, el tiempo ha sido el que nos ha ayudado a ver esa realidad. Y hoy por hoy vemos lo problemática que es, que es una persona que obviamente no debe estar bien de su cabeza. Es alguien que nadie en la comunidad quiere estar ni siquiera cerca de ella. Ni siquiera su propia familia, Drag, que yo la conozco porque su madre, que es Angélica Sánchez, compitió conmigo en Miss Florida a L'Arche el año pasado. Y hasta su propia madre está brava con ella por todas estas cosas que Tyra ha estado haciendo que de verdad son muy denigrantes, específicamente para una gente que tiene un título tan importante en su haber. Para mí, en esa temporada, si bien Yuyu me encantaba porque la veía tan linda, tan nice, tan genial, obviamente creo que sí que Raven es quien debió haber ganado la temporada número 2. Y, una vez más, el tiempo ha demostrado porque de esta temporada ella es, pues, la que más ha tenido éxito, la que más ha podido seguir adelante, buqueada donde quiera. Tiene sus propios shows en los canales de YouTube de RuPaul's Day Race, que son World of Wonder y World of Presents. En fin, creo que ella hubiera sido la reina espectacular de la temporada 2 y creo que sí que fue una corona robada. Ahora pasando a la temporada número 3. Creo que la temporada número 3 fue una de mis temporadas favoritas. Tenía tanta gente que me gustaba. Yo creo que sí dejara a Raja como la ganadora porque me cae bien, pero quizás creo que tampoco fue una persona que dio tanto, 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 tanto. O sea, no me atrevo a decir que Raja no merecía la corona, pero con esta temporada lo que voy a decir es que habían dos personas que tenían tanto, tanto, pero tanto, pero tanto talento y tanta capacidad para reinar como Raja. Y para mí son mi queridísima amiga Alexis Mateo, que es una personalidad, es una leyenda del drag, especialmente del mundo de los concursos, de los pageants. Y Yara Sofía, que tenía esta personalidad tan accesible, era tan cariñosa, tan loca, era una persona tan vanguardista, con unos luces espectaculares para mí. Ya les digo, yo pienso que Raja es una reina digna, pero también hubieran sido unas reinas dignas... Dios mío, se me van las palabras. También hubieran sido reinas dignas tanto Alexis Mateo como Yara Sofía. Lo que pasa que, bueno, también a veces uno se puede analizar y quizás un poquitico de racismo. Si se dan cuenta, las latinas que entran a la competencia nunca llegan tan lejos. Yara tenía en ese momento, pues, el inglés como que muy limitado, no era muy fluente en el idioma. Y aún así creo que ha sido de las que más lejos ha podido llegar. Ella y Lineage Sparks, que también fue otra que sin saber nada de inglés. Literalmente Lineage ya tuvo que usar un traductor en la temporada de ella porque no hablaba de nada, de nada, de nada, de nada en inglés. Así que eso es una temporada en la que yo diría que si yo tuviera que escoger, lo mismo hubiera coronado tanto a Alexis Mateo como a Yara Sofía o a la que finalmente se coronó que fue a Raya. Con cualquiera de las tres hubiera estado feliz. Y llegamos a la temporada número 4. De la temporada número 4, sí me gustó que ganara Sharon Needles. Me gustó que ganara Sharon Needles porque pienso que Sharon tuvo que luchar muy fuerte en su temporada contra mucho bullying, especialmente con toda la guerra que le armó Fifi O'Hara. Me parece que Sharon fue una persona que de la nada sabía sacar belleza. Me parece que Sharon tenía un estilo muy único, muy particular, que a pesar de tener estos looks que daban una imagen tan horrorosa, al final del día pues era una comedy queen. Era una persona que en el fondo su esencia era una draga de comedia. Y entonces ella tuvo looks espectaculares, de verdad que fueron súper impactantes. Entonces yo pienso que en la temporada de Sharon había personas que sí tenían ya pues como que mucho más talento. Yo creo que fue una temporada ya que empezó a ponerse más difícil, más complicada, en la que entraron gente mucho más preparada. Fue una temporada que nunca olvidaremos porque tuvo gente que hoy por hoy son leyendas. Tuvo a la Tris Royale, tuvo a Willam. O sea, fue una temporada de verdad muy, muy, muy especial para mí. Yo casi me atrevería a decir que quizás fue para mi entender la mejor temporada hasta ahora. Y sí, fue una temporada a la que le tengo mucho aprecio y que guardo muy cercano en mi corazón. Y yo pues pienso que sí, que Sharon fue quien mereció la corona. Ahora para complacer a los que pedían que si ella no hubiera ganado, pues quién. Bueno, pues si no hubiera sido Sharon, que para mí sí se la mereció, yo se la hubiera dado a Chad Michaels. Porque Chad Michaels es también una leyenda. Es una persona con un maquillaje espectacular, con unos atuendos increíbles. También es muy talentosa. Sabe desenvolverse con limpieza en todas las aristas que encierra el transformismo. Y bueno, nada, eso nos lleva al All Stars 1, que obviamente lo ganó Chad Michaels, con el cual estoy totalmente de acuerdo. Sí pienso que se mereció ganar esa temporada, ya que de no haber sido Sharon, pues ella es quien debió haber ganado la temporada número 4. Así que con el All Stars 1 estoy totalmente de acuerdo. Pero si no lo hubiera ganado Chad Michaels, poniéndome a pensar, no puedo decir quién de las dos. Pero para mí, mi dupla ganadora hubiera podido estar perfectamente entre la Tris Royale y Manila Luzon. Tirándome más quizás al lado de la Tris, seguimos con la temporada número 5. En la temporada número 5, yo estoy totalmente de acuerdo con que haya ganado Jinx Monsoon. Porque Jinx Monsoon tuvo una temporada muy difícil. Tuvo una temporada en la que fue criticada por todas, recibió mucho bullying, específicamente de Rossi Andrews. Rossi, mi amor, te amo. Pero honestamente fuiste bastante dura con Jinx. Jinx demostró que podía ser cómica, que podía actuar espectacular. Que no era buena bailarina, pero por lo menos podía defender una coreografía. Tuvo también algunos looks que fueron bastante llamativos en comparación con otros que tuvimos en la competencia. Y sobre todo es este underdog, esta persona que está como que apartada de la que quizás la sociedad no quiera saber. Y pudo demostrar de que ella valía, que tenía peso, que tenía talento. Y de verdad que yo pienso que es en la temporada en la que más de acuerdo he estado con RuPaul. Porque nadie se esperaba que fueran a coronar a Jinx Monsoon. Cuando yo viví aquel momento, se los juro que yo lloré tanto. Especialmente con este mantra que ella decía, que a mí personalmente me llegaba mucho. Y se los juro que yo lloré en la coronación de la quinta temporada porque yo sentí como que se había hecho justicia. Pero en caso de que Jinx no hubiera ganado, yo definitivamente se lo hubiera dado a Alaska. Porque Alaska después de Jinx creo que fue una persona que también demostró mucha versatilidad. Que fue cómica, que fue agradable, que sabía actuar bien, que tenía buenas ideas. Que tenía ganas de dar todo y hacer aportes a este mundo del transformismo. Pasando a la temporada número 6. En la temporada número 6 obviamente que estoy súper, súper, súper de acuerdo con que la haya ganado Bianca de Río. Bianca ya ha hablado millones de veces de ella. No tengo que repetirles todo lo que pienso. Pero bueno, de lo que sí voy a hablar es de que si no hubiera escogido, o sea, a Bianca personalmente. ¿A quién hubiera escogido? Que bueno, por supuesto que escojo a Bianca. Pero bueno, digamos que si Bianca no hubiera ganado para mí, ¿quién hubiera ganado? Yo pienso que hubiera sido Korniak. Korniak también, excelentísima cantante. No era mal actuando, sus luces espectaculares. Nunca voy a olvidar el día de las alas cuando aquel pájaro abrió aquellas alas bellísimas con una limpieza. Todo ese montaje que no se veía una cuerda, no se veía, o sea, el dispositivo que disparaba que se abriera las alas. Fue un look tan limpio. Y de verdad que yo creo que Korniak hizo un trabajo espectacular en la temporada número 6. Tanto talento tiene que miren hoy por hoy el éxito con el que goza. Es de hecho de las dragas más millonarias que tenemos ahora mismo que han salido de la competencia. Fundó una compañía de pelucas que le ha dado un dinero espectacularmente grande porque además las pelucas son buenísimas. Ahora cuestan tremendo dineral. La más barata son como unos 300 dólares. Y nada, al punto que no sé si lo vieron, ella ganó la última edición que se hizo del Big Brother, del gran hermano, en el UK, en el United Kingdom. Pasando a la temporada número 7. Esta es definitivamente la temporada con la que más problemas he tenido. No creo para nada que Violet Chaski haya sido la ganadora de la temporada. Si bien hoy por hoy ha pulido muchísimo su drag, ha hecho historia, es un icono de moda. Además también en sus presentaciones espectaculares con todo el marabarismo que está haciendo hoy en día. Pero en ese entonces, regresando a esos años atrás, yo pienso que ella no estaba preparada en aquel entonces para ser una reina. Tenía una personalidad muy chocante. Fue muy desagradable con muchas chicas en la competencia. Tenía unos looks interesantes. Nunca olvidaremos el icónico look de la chica casi muerta tomando oxígeno. Con aquella cintura que era así de este tamaño que les estoy haciendo ahora con mi mano. Pero como yo he comentado a personas que hablan conmigo en la sesión de comentarios de mis videos, el look no lo es todo, señores. Usted puede tener un look espectacular, pero tú tienes también que tener talento. Tú tienes que ser un paquete completo porque tú no haces nada, que las hay muchísimas, con lucir espectacular y ser un asco en la tarima, en el escenario. Como mismo hay personas que a veces lucen un poco mal estéticamente, pero tienen un talento que es impresionante. Lo mejor yo pienso que es combinar un poco de cada cosa, tener de los dos. Ella no es que no tuviera talento, pero no tenía el talento suficiente como para ganar esa corona. Y es para mí la temporada como el mayor robo en la historia de RuPaul's Drag Race, porque ese año esa corona, quien la merecía era Ginger Minch. A quien quiero, a quien adoro, me bloqueó de Instagram también, pero aún así reconozco su talento, su profesionalismo, su preparación. Es muy completa, she's the whole package. Y yo realmente pienso que ella fue el caso peor de robo de corona en la historia de RuPaul's Drag Race. Ginger Minch era quien merecía esa corona. Pasando a la temporada número 8. La temporada número 8 a mí como que me chocó un poco. Yo vi la temporada 8 como que le faltaba algo. Ay, no sé. Fue como que quizás, perdonando a alguien allá afuera que pueda ser muy fanático de esta temporada, yo creo que fue una temporada tan floja que en momentos hasta me aburría. Y de tanto así que no tengo ninguna favorita. Al punto tal que estoy de acuerdo con que la haya ganado Bob the Drag Queen, porque Kim Chi sí pienso que tuvo unos looks espectaculares. Yo creo que no hay una gente que haya impactado más en la competencia como Kim Chi. Quizás no tanto en los looks, sino más bien como en sus habilidades para el maquillaje. Pero ya les digo, vuelvo y los repito. Esto no es todo. Kim Chi no bailaba, Kim Chi no actuaba, Kim Chi no hacía nada. Kim Chi no pintaba, no pintaba nada. Ella era un cero a la izquierda. Su arma, su arma letal, su potencia, su presencia estaba en su maquillaje. Y un poco en sus looks. Pero no, aún así no creo que merecía ganar. Como tampoco merecía ganar Naomi Smalls. Así que yo creo que en la realidad ninguna me gustó tanto. Ni incluso el mismísimo Bob the Drag Queen. Pero sí creo que bueno que se mereció su corona. Porque al final Bob es muy cómico, es muy inteligente. Los guiones que Bob the Drag Queen prepara para su show son tan inteligentes, tan bien pensados. Fluyen tan bien las ideas pasando de un tema a otro. En fin, es una gente que tiene un sentido del humor muy fino, muy refinado, muy elegante. Y sí creo que bueno, al final de todas creo que era quien merecía ganar. En la temporada número 9. La pasada temporada. ¿Cuántas sorpresas tuvimos en la temporada? Valentina me gustaba mucho. Creo que ella hubiera podido ser una potente aspirante a la corona. De no haber pasado este accidente. De su poca preparación y no poder hacer el lip-sync como era debido. Y esto obviamente también demuestra un poquitico lo poco preparada que quizás Valentina está. Yo creo que Valentina es una persona que a las personas les encantó su look, su belleza, su personalidad. Valentina tenía su talento, no era mala, pero quizás no tenía el poder suficiente de representar a una temporada, a un show, a tener la corona en su cabeza. Porque es que quizás por su propia juventud, Valentina es una persona que es muy madura. Se los digo yo que la he tenido frente a mí. Valentina es muy madura, es muy joven, tiene todavía mucho que aprender desde el punto de vista de profesionalismo. Y hace muchas cosas que son inaceptables. Yo por ejemplo veo como una falta de respeto enorme que ella no haya tenido el tiempo de aprenderse su canción para defenderse en el lip-sync. De hecho, en el tiempo que otras chicas estaban estudiándose su canción atrás, en el salón donde hacen los on-talk, ella lo que estaba era riéndose y conversando. Y así mismo es hoy por hoy Valentina donde quiera que llega. Siempre se le olvida el hairspray, siempre se le olvida las lentillas o se le olvidan las uñas. O sea, es una gente que es como que muy dejada, es como que muy, como vuelvo y repito, es muy poco profesional. O si no, llega tarde o es un poco desagradable a veces con las mismas compañeras o con los fans. Es como que con mucha esta actitud de diva, que por ejemplo cuando ella está en camerino, sus amigos se ponen a custodiar y no quieren que ni siquiera los mismos empleados del establecimiento pasen por los alrededores. Y sí, nada, pero bueno, luego ella se mete su buena marihuana y al final de la noche termina feliz y contenta y es agradable con todo el mundo. Pero primero hay que tragársela con aquella cara y aquella actitud de perra que de verdad que es bastante desagradable. Pero bueno, aún así yo pienso que ella, si hubiera sido más profesional y hubiera hecho bien las cosas, ella hubiera podido perfectamente ganar ese año la corona. Bueno, pasando lo que pasó, que todos sabemos, la metida de pata que Dios, digamos que de lo que quedó con calidad en la competencia, yo, perdónenme de corazón, pero yo no le hubiera dado la corona a Sasha. Yo reconozco que Sasha es vanguardista, que es interesante, que trajo algo diferente, pero no era quizás para mi gusto quien merecía ganar. De hecho, ustedes saben que en la vida real Sasha ganó por el twist que tuvo la temporada, que al final para ganar la corona tuvieron que irse a Lipsyn. Pero al final de la historia, el transcurso de ella por la temporada no fue buena. En comparación con otras chicas, Sasha casi no ganó los desafíos. Y al final sí se vecía un poco diferente, pero tampoco era como una cosa que un wow o algo que oh my gosh, she did amazing. No. Entonces yo pienso que, o sea, yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con que ella haya ganado. Pero si ella no hubiera sido la ganadora, yo particularmente le hubiera dado la corona a Trinity Taylor. Trinity me gusta porque también Trinity es una gente muy profesional, muy preparada, demostró que podía ser cómica, demostró que bailaba, demostró que tenía luz, bueno, demostró que era buena en maquillaje. Trinity Taylor, en definitiva, para no hacer muy largo el tema respecto a la temporada 9, Trinity Taylor demostró que ella era un paquete completo. Además es una gente muy profesional y eso es lo bueno de cuando uno como drag queen entra al mundo de los pageants. Y eso es lo que pasa cuando uno entra en el mundo de los pageants, que los pageants te dan una seguridad, un profesionalismo, una entrega, una capacidad enorme de aceptar el reto que venga y hacerlo con orgullo, con amor, con sentimiento. Y yo pienso que Trinity sí demostró que ella era un paquete completo. Puede que a mucha gente no le guste, puede que al inicio quizás por la edición del programa sonaba como un poco pesada. Pero yo les puedo decir que Trinity Taylor es un paquete completo de full package. Ella demostró que podía hacer de todo. Bueno, quizás menos cantar. Pero ya les digo, estas son mis opiniones sobre la temporada 9. La temporada 10 no ha terminado todavía en vivo, o sea, por televisión. Aunque ya se grabó la gala final, no sé si hablar de eso en este video o si hacer un video aparte. No, lo voy a poner aquí mismo, porque al final no es un chisme que se merezca quizás un video completo. Bueno, la cuestión es que, honestamente, ¿quién piensan ustedes que va a ganar este año? Antes que se me olvidara, el All Stars 2, Dios mío, se me había olvidado el resto de los All Stars. Bueno, el All Stars 2, creo que aunque me duele en el alma, sí pienso que Alaska se lo merecía. Yo sé que la gente quería a Katia, yo sé que la gente quería a Lisa Edwards, yo sé que la gente quería incluso hasta Tatiana. Pero para mi gusto, para mi estética, para como yo respeto, amo, considero y pienso llevar en mí hasta la muerte el drag, yo creo que la que mejor merecía la oportunidad era Alaska, porque también es versátil. Es una gente que ama el show, ama a las competidoras, ayuda a las chicas en una manera que ustedes no tienen idea. Alaska es una gente que vive inventando, creando, haciendo proyectos y no los toma solo para ellas. Ella incluye a sus hermanas, a sus chicas, sean ya de sus temporadas o de otras. Y ella es una persona que está luchando duro por el futuro del drag y yo pienso que ella es una persona que sí merecía mucho esa corona, porque es una persona que sí está trabajando y ha trabajado y trabajará durísimo por nosotros los transformistas y también por el futuro del reality show. Y bueno, el All-Star 3, Trissi yo la amo, me encanta, es de las personas que más disfruto en el drag, pero sí me parece que su paso por el All-Star 3 fue horrible, no demostró nada, fue una porquería, como mismo fue en su temporada cuando compitió en la 7. Incluso ni siquiera en los desafíos de comedia, como por ejemplo el mismo Snash Game se supo defender, creo que ha sido el peor Snash Game que he visto en mi vida, especialmente viniendo de una persona con la que había tantas expectativas porque ella es una Comedy Queen. Pero bueno, para mí yo pienso que quien de verdad merecía haber ganado esta temporada fue Ben de la Crane, porque Ben de la Crane demostró estar súper preparada, ser una persona que vino con todo, que en cada challenge dio lo mejor. Cuando Ben de la Crane no ganaba, que fue casi en cada uno de los programas, pues al menos quedaba en el top. Ella fue lista con todo, a darlo todo, se fajó a garras y dientes. Aún no me trago, aún no me trago ese cuento de que ella misma se auto eliminó. Yo juraría que a ella la obligaron a hacer eso, porque esta temporada fue hecha para que la ganara a Trissi Mattel por la perra fama que tiene. Si Ben de la Crane no se hubiera auto eliminado, pues de las que quedaron se la hubiera dado a Chanjada. Y bueno, retomando, rebominando, ustedes saben que yo voy de atrás para adelante y de adelante para atrás. Respecto a la temporada 10, que es en la que estamos en el momento, les vuelvo a preguntar ¿Quién ustedes piensan? ¿Quién ustedes creen que va a ser la reina? Yo de verdad no sé, porque si me dejo guiar por la parte del descaro, del venderse, del solamente querer satisfacer a público y a producción y al mismo RuPaul, yo pienso que puede que gane a Aquaria. Ahora, por talento realmente válido, demostrado, por paquete completo, por luchona, porque se lo merece, porque es momento de romper un récord. Creo que debiera ser Eureka la ganadora y finalmente que tengamos una reina Plus Psy. Creo que la comunidad Plus, la comunidad Large, la comunidad de gordas está muy mal representada dentro de los cánones históricos de lo que es la competencia. Nunca han coronado a una gorda, nunca han coronado a una chica Plus y me parece que ya el programa se lo debe a los fans, se lo debe a las más de 100 drag queens que han pasado por esta competencia. Creo que es tiempo de que una chica Plus se corone y además que no va a ser una corona regalada, porque Eureka ha demostrado con creces que es el paquete completo, que tiene mucho talento y que es una persona que merece ganar la corona. Yo sé que Aquaria es joven, que es agradable en cuanto al aspecto que tiene, que es muy vanguardista, pero en el fondo le falta madurez, le falta preparación, le falta experiencia, le falta también actitud, porque es otra persona que es muy pesada, muy introvertida, muy en su mundo y una persona así no puede representar un sistema, no puede ser la cara, la marca, no puede ser la imagen de algo con tanta fuerza como Rupert Dash Race. La que está más preparada para hacer un reinado en esta temporada número 10 a mi entender es Eureka y espero que gane, pero vamos a ver qué pasa, como ustedes saben ya se grabó la final, la final ya se grabó, al final Cameron se tuvo que enfrentar contra Asia, ganó Cameron, salió Asia, entonces Eureka se tuvo que enfrentar contra Aquaria, dicen que Eureka se comió viva a Aquaria, que la destruyó, la hizo pedazos, pero hubo tanto plagio que dicen que RuPaul decidió empatarlas, entonces el top 3 se quedó Eureka, Cameron y Aquaria y entonces hicieron 3 coronaciones, como siempre hacen ustedes saben desde que se filtró la coronación de la temporada 3, pues esto es lo que han estado haciendo, en cada año filman distintas coronaciones, así que hasta que se televisa la final no sabemos quién va a ganar, entonces nada, coronaron a las 3, coronaron Eureka, coronaron a Aquaria, coronaron a Cameron, vamos a ver entonces finalmente quién se la va a llevar, supuestamente dicen de que cuando se grabó la coronación de Aquaria, fue a la coronación a la que el público respondió mejor, pero que quizás esto sea algo que a RuPaul le ayude en tomar la decisión, pero si RuPaul de verdad tiene ese sentido de respeto por el público y por la historia de Drag Race, creo que debiera darle la corona a Eureka, entonces ya falta poco para saber quién se coronará, como la ganadora de la temporada número 10, y eso está solo apenas 2-3 semanas creo por delante, pero bueno ya saben la final se grabó, estas fueron las 3 coronaciones que se hicieron, Eureka, Aquaria y Cameron, vamos a ver finalmente a quién se la dan, ellas mismas se enterarán incluso esa noche, como ustedes saben las llevan a un club, las sientan a las 3 juntas, le televisan el show, y entonces ahí es cuando ellas se enteran finalmente cuál de las 3 fue la que ganó, sin más preámbulos entonces ya cierro todo este tema, espero que les haya gustado el video, díganme qué quieren ver luego, me encantan, que me recomienden temas, díganme qué quisieran ver a continuación, los amo mucho, regálenme un like, comenta, suscríbete si aún no lo has hecho, comparte con tus amigos, si no te gustó, mándaselo a las personas que odias para que pierdan tiempo de la vida, y nos estamos viendo en un próximo video, yo soy Anika Leclerc, los quiero mucho y los espero en mi Instagram, Anika-Leclerc, chao.